Las declaraciones fueron ofrecidas por José Ortega de la Cruz, quien ofrece su versión de los hechos. La policía, con él, con el delincuente que me lo vendió, yo no sabía que era delincuente, yo solo entregué instantáneamente, no me puse negativo, yo le compré su apoyo a ese fulano, solo compré a 500 pesos, 24 gallos. Asegura en el marco de sus declaraciones que es inocente de los hechos que le imputan. Y yo estoy sentado en el cuartel, cuando me llevan detenido por dos horas, y viene un policía, me le dio una foto, que ese policía no tiene derecho a legarme una foto, porque si él no me había robado a mí, ni yo he comprado, yo nunca tuve el error de comprar gallos robados, él nunca me ha visto a mí poniendo las manos a algo ajeno. Eso es un policía, yo no he robado a nadie, yo lo único que tuve el error de comprar esos gallos robados, yo no sabía que eran robados, yo pensaba que eran de él. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.